El opositor venezolano Leopoldo López fue grabado por el gobierno de Venezuela la noche del miércoles como prueba de vida. El video fue difundido en el programa de televisión del dirigente chavista Diosdado Cabello, tras rumores en redes sociales de que López había muerto. El rumor inició tras un mensaje en Twitter de un comunicador venezolano que radica en Miami, que decía que habían trasladado a Leopoldo López desde la cárcel de Ramo Verde hacia el hospital militar. La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha denunciado que las autoridades no le han permitido ver a su marido desde hace un mes.